Salseros VIP Hola que tal mi gente de Salseros VIP, viene desde Panamá, apretando, aprieta, el diamante de la salsa Julio Flores, como estas mi hermano? Muchísimas gracias, muy bien, excelente, contento de estar en tu programa Junior, Salseros VIP Hermano, pisando Cali nuevamente, Colombia, del cual te llevaste muy buenos recuerdos la última vez que nos vimos, no? Mi segunda casa, si, a través de Mulato Cabaret, que tu fuiste el encargado de la producción del video, y que dio mucho de cara a hablar después de esta producción Háblame de esta canción, hagamos un recordero de esta canción, que fue un palo de canción y que te ha ido muy bien por fuera, no? del país Excelente, el tema titulado, perdóname todo, del cantador cubano Amaury Gutiérrez, afortunadamente pues llegó a los primeros lugares en Spotify en México Que me dio pues mucho de que hablar y me posicionó, por decirlo así, en el medio de la pandemia, y le canto un pedacito de ese tema Y es que necesito tu perdón ahora, si no estás aquí me mata la demora, solo sabes perdonar quien ha querido con el corazón Amaury Gutiérrez Y es que necesito tu perdón ahora, si no estás aquí me mata la demora, solo sabes perdonar quien ha querido con el corazón Si tu me perdonas yo no voy a irme, voy a darte todo, no voy a decidirme, no me dejes en la sombra ya, recordar yo preciso amarte Claro que te gusta de Cali, porque te vemos también ya visitando ya permanentemente como lo hacen muchos Bueno, aparte del ambiente pues, la humildad del público, lo que me hacen sentir en familia Un público sabroso Ah, o salsero, donde hay un caleño existe salsa para que lo sepan Bueno Julio, en esta visita a Cali nos traes algo nuevo, algo novedoso, lo escuchamos en la voz de Romeo Santos En la versión bachata de esta canción Eres Mía, pero esta vez nos traes la versión en salsa Al estilo de Julio Jolores, el diamante de la salsa, hablame de esta canción Bueno, una versión, hablando de lo musical, el arreglo musical de Ramón Sánchez A los que no conocen a Ramón Sánchez, pues es la reglista de Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves Y este servidor es de muchos más, y producido por José Gregorio Hernández, el percusionista de Franco De Vita, de Venezuela También en este video van a encontrar una modelo colombiana Sello colombiano Sello colombiano, una pelinera bien hermosa ella, que ha participado en videos también con Farruko, con Anuel Y con este servidor por el diamante de la salsa Y es un tema, aparte comercial para la radio, es un tema de nosotros los hombres, decirle a las mujeres, eres mía ¿Dónde se grabó el video? Hablame un poco acerca de la producción Ok, la producción del video se grabó en un hotel en el Doral, Miami, Florida Y bueno, este fue un equipo grandísimo de producción Lo grabamos también en el lobby del hotel y en una suite del hotel también Y yo sea paso por este tema, va a ser propuesto a nominación de los Grammys Latinos este año, Dios primero Muy seguramente también dará de qué hablar Julio, vienen proyectos que estábamos hablando detrás de cámaras para este 2022 Este eres mía, es como un abrebocas, ¿no? Exacto, proyectos vienen muchos, conciertos también Vamos a reventar primero por Medellín En Manrique, en muchos lugares, en Catina a las 70 Que acabamos de llegar anoche de allá, que estuvimos trabajando la semana pasada por allá Y en Cali, que ya pues acabo de salir de una reunión donde estuvimos hablando acerca de fechas Nueva representación con nuevo manager, con Julián Cañaveral Y con una emisora fuerte aquí del patio Mi hermano, ¿cómo dice eres mía al estilo de Julio Flores? Eres mía, mía, mía No te hagas la loca que muy bien ya lo sabías Eres mía, mía, mía No te hagas la loca que muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risa Que solo es prestada a la mujer que ama Porque sigues siendo mía, mía, mía Eres mía, el estilo de Julio Flores, el diamante de la salsa Julio Flores y te invito a que escuchen mi último, mi más reciente tema Eres mía, de Romeo Santo, arreglos de Maestro Ramón Sánchez Y que me siga en todas mis redes sociales El diamante de la salsa Julio Flores en Instagram Y Julio Flores Paz en Facebook Te lo dice el diamante de la salsa Julio Flores Aprieta Ahí está mi gente, salseros VIP como siempre En primera Philly Sin Cover Con los grandes soneros y salseros del mundo Hoy con Julio Flores, el diamante de la salsa Dice tu amiguita que es celoso y no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y robaré su flor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser bueno de tu vida Eres mía Mía, mía No te desloca que muy bien ya lo... Salseros VIP